Con la participación de 12 jóvenes del interior del estado, finalistas de Miss Michoacán 2017, fue seleccionada y coronada la señorita de Zitacuero María de los Ángeles Soto Soto para ser embajadora de la Expo Fiesta Michoacán 2017. Ante un público de aproximadamente 150 personas, conformado por familia y amigos de las participantes, representantes de los medios y paseantes, una a una fueron desfilando las jóvenes aspirantes a ganar el certamen de Miss Michoacán y así poder representar al estado en el certamen nacional. Una vez que las 12 finalistas desfilaron por una pasarela que fue acondicionada en el centro comercial Paseo Alto Sano, fue elegida y coronada la representante de Zitacuero para participar en los eventos de la Fiesta Michoacana. Andrea Juárez, coordinadora de Miss Michoacán y Francisco Pedro León, director general de la Comisión de Ferias, Exposiciones y Eventos del Estado de Michoacán, fueron los encargados de colocar la corona fabricada en metal y latón con incrustaciones en cristales checoslovacos y bañada en plata a María de los Ángeles Soto. Andrea Juárez dijo que las participantes están poniendo su mayor esfuerzo, los nervios siempre traicionan, pero estarán bien capacitadas. Aseguró y agregó que este certamen es una experiencia de vida para las participantes y que le resultó difícil seleccionar a la embajadora de la Expo Fiesta Michoacán 2017, quien debe tener un perfil más cultural. Le recordó a los presentes que el próximo viernes 12 de mayo en el Teatro del Pueblo de la Expo Fiesta Michoacán 2017 será la gran final para elegir a Miss Michoacán 2017. La Comisión de Ferias Con imágenes de José Hernández, información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó Con imágenes de José Hernández, información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratín. La Comisión de Ferias Con imágenes de José Hernández, información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratín. CC por Antarctica Films Argentina